Hola, soy Germán y te he puesto una vaquita Es que tu mamá no se llama Pedro Soy el peor novio del mundo Mucha gente me pregunta ¿Por qué siempre estás soltero? Y la respuesta es simple Soy demasiado horrible como para ser amado por alguien Es realmente fácil estar siempre soltero Cuando eres un novio tan malo como yo Primero que todo, soy increíblemente poco romántico Por ejemplo, digamos que quieres hacer sentir especial a esta persona Un tipo normal le diría algo así como Amor Sí Hemos estado cuatro meses juntos Y me has hecho el hombre más feliz del mundo Me siento el hombre más afortunado cuando estoy junto a ti Tu sonrisa es la luz que ilumina mis días negros Te amo Sí, 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 es muy lindo A algunas personas se les hace tan fácil expresarse Y yo no es que no quiera ser romántico, pero no me sale ¿No me creen? Este soy yo tratando de decirle algo romántico a mi novia Amor Sí Tus boobies son hermosas Tu trasero también está bueno Pero, pero tus ojos Mi amor tus ojos son Sí Son dos Tienes dos ojos Apesto Es realmente difícil Y para empeorarlo Soy increíblemente poco detallista Digamos que es nuestro aniversario No, no, cuando uno cumple meses Mesiversario Digamos que es su mesiversario Un tipo normal regalarosas Peluches, chocolates o que se yo Pero yo Amor te tengo un regalo de mesiversario Ay no tenías que hacerlo No, no, no Sé que querías un auto Ay Sé que querías viajar a París Ay Pero lo que te compre es mucho, mucho mejor Ay amor no tienes que molestarte Te juro que ¡Tarán! Una escoba Sí, ahora ponte a limpiar mierda Jejejejejeje Cuando uno ve películas Y sale la típica película del tipo romántico sensible y ganador Te hace sentir a ti como un simio horrendo sin sentimiento Y te impulsa a ser más detallista Y no crean que no lo he intentado Una vez escribí un poema No me salió muy bien Mi amor Baby Baby, baby Te escribí un poema Oh, ¿me lo recitas? Por supuesto Tu aliento huele demasiado a mierda en la mañana Por eso y mil razones yo me quedo con tu hermana Tus axilas son peludas y tu cara está granuda No hay duda que horrenda como tú no hay ninguna No sé por qué pero como que no le gustó el poema Luego de eso le intenté escribir una canción Eres una perra Ok, eso tampoco terminó bien Otra de las razones por la cual soy un pésimo novio Es porque soy demasiado celoso Hey, ser celoso está bien Demuestra interés en la otra persona El problema está en ser demasiado celoso Mira, esta foto que nos tomamos hace años Jeje, sí Ay, si eras tan hermoso, me encantabas Me encantabas con ese corte de pelo A ver, ¿eh? ¿Así que te gusta mi otro yo del pasado? No, yo solo decía que me gustaba cuando ¿Me quieres engañar con mi yo del pasado? ¿De qué carajo estás hablando? Wow, ya sé cuál es tu plan Te vas a construir una máquina del tiempo Viajarás a donde mi otro yo Y me vas a engañar conmigo mismo Jeje, soy un poquito celoso Otra razón de por qué siempre estoy nominado al peor novio del año Es que me gusta pelear No es que me guste pelear así como que realmente me encante Pero como que me gusta llevar la contra Si ella dice algo, yo digo lo contrario Me encanta mi polira blanca Es horrible Tengo hambre Tienes sed Te amo Me odias Uff, hace muchísimo calor Mmm, que hace frío No sé por qué, pero siempre lo hago Otro motivo es que nunca le pongo atención a mi pareja O sea, es lo que me dicen Yo no entiendo por qué Siempre me pongo atención y me interesa lo que hablan La verdad no entiendo por... Y estoy saliendo con un chapo Aló Hola amor, ¿cómo estás? Bien, grabando un video, ¿y tú? Más o menos con problemas Ayer mi amiga me dijo que ya no me quería ver más Ajá No sé por qué, pero se enojó súper feo conmigo No sé qué hice, la verdad no sé qué hice Yo estaba la otra vez súper bien conmigo Otro motivo por el cual soy el peor novio Es que soy demasiado orgulloso Ya saben, como Vegeta ¡Cascaroto! No estoy realmente orgulloso de eso No estoy orgulloso de ser orgulloso ¿Eh? Pero hay cosas que simplemente me enojan ¡Ja, ja! ¡Te gané! ¡Perdiste! ¡Ja, amor! ¡Eres súper malo! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Uh! ¡Ay, amor! ¿Qué se siente perder contra una mujer? ¡Qué chechente perder contra una mujer! ¡Qué chechente perdió! ¡Oh! ¿Está inconsciente? ¡Qué chechente estar inconsciente! ¡Qué chechente estar inconsciente! ¡Neeh! ¡Mujer! Rompe el silencio No, en serio, mujer Si tienes una pareja y quieres conservarla Nunca te ganes en un videojuego Es como un golpe en la entrepierna Directo en el orgullo masculino Eh, no, pero ya hablando en serio A pesar de no ser el más romántico Ni el hombre más detallista del mundo Puedo asegurar que cuando digo te quiero Lo digo de verdad y lo digo de corazón Lo digo porque de verdad lo siento Te quiero ¡Oh, que eres tierno! ¡Pregunta! ¿En qué año se descubrió América? Sé que este no es el colegio Pero quiero ver qué tan culta es mi audiencia ¡No se vale mirar Wikipedia! Fin Y este fue el video de la semana Si te gusto por favor haz clic en el botón me gusta De acá abajo Si no te convenció que yo te lo haya dicho Déjame presentarte a Noah Haz clic en el botón de aquí abajo Por favor, ¿Por qué no le haces clic? ¿No me amas? ¿Por qué no le haces clic? ¿Por qué hace llorar al perrito? No, no puedo, no Si es primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Subo videos todos los viernes Tampoco olvides chequear mi Facebook y Twitter Como siempre los links están acá abajo En la descripción de este video Y bueno, la semana pasada no subí video Porque me estoy cambiando de casa Y creo que este va a ser como el cambio definitivo ¿Qué carajo le pasa amigos? Después les contare más detalles si quieren Pero es exactamente el lugar donde quiero vivir Y bueno, ya saben Cambiarse de casa toma mucho tiempo No es fácil pero va a valer la pena De paso les quiero agradecer por entenderme Y siempre apoyarme De verdad que muchas gracias Los quiero Un abrazo psicológico Y nos vemos el próximo viernes Chau chau